El Nicaragüense El Nicaragüense es un libro de recopilación de la cultura de Nicaragua En el que el poeta se enfoca en diversos temas respecto a su país, su gente, su cultura y su historia Se enfoca principalmente en Rubén Darío, a quien considera uno de los modelos más famosos de toda Nicaragua Porque quería ser otro A la larga, en su intento de querer ser otro, da un salto, el cual fue el empujón para ser sí mismo Darío no es solo uno de los poetas más famosos de Nicaragua, sino de la lengua española Y su fama se extendió por todo un siglo Sin embargo, los jóvenes poetas fueron oprimidos por la vanguardia granadina Que fue dirigida por Pablo Antonio, quien hizo una crítica muy fuerte para Darío La geografía, la cultura y la astronomía de Nicaragua son fascinantes Y Pablo Antonio lo que hace en este libro es compartir reflexiones acerca de su país Habla del huehuense, que es el principal personaje de la literatura nicaragüense Comenta la actitud llamada por él mismo Burlona, picaresca, igualada y desconfiada de su pueblo En una parte del libro, Pablo Antonio va al mercado y empieza una conversación con una señora indígena Su historia es de una señora soltera que trabaja de sol a sol para sacar adelante a sus hijos Ella tiene su sido estudiando en la escuela, pero dice que un chiquiniel cuesta 8.000 granos de fortuna El libro cuenta que a los cronitas coloniales decían que solo mujeres indígenas podían comercializar Y los varones solo podían mirar desde afuera Se cuenta que hay una gran rivalidad entre Granada y León Y por supuesto han cambiado muchos ámbitos de costumbre Esto del libro cuenta la gran historia nicaragüense y costumbre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video